A ver, mira, vamos a hacer por acá lo siguiente, ¿no? Mira, en este caso nos están diciendo del gráfico, calcule teta, ¿no? O sea, de este gráfico, ya fíjate, en este triángulo de acá, ¿qué puedes notar? Ahora, puedes notar una bisectriz interior y una bisectriz interior, o sea que en este caso podemos decir que este ángulo, que es 2 omega, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 90 más quién, más la mitad de este, que en este caso sería 2m, ¿no? Bueno, este pasa al otro lado, que me quedaría 2 omega menos 2m es igual a cuánto? A 90. Y le sacamos la mitad a cada uno de ellos para que me quede que omega menos m es igual a 45, ¿no? Ya, ¿qué más? Bueno, entonces, en este caso fíjate bien que me están pidiendo hallar teta, por lo tanto me voy a fijar en este triangulito y se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, o sea que omega es igual a teta más quién más m, ¿sí o no? Entonces este pasa al otro lado, este omega menos m es igual a teta, pero según lo que hemos visto, este vale 45. Por ende, el valor de teta ¿cuánto vale? 45. O sea que la clave del problema número 3 viene a ser enanito.